Hoy se cumplen tres años de la rebelión cívica que estalló el 18 de abril de 2018, que marcó un antes y un después en la historia de Nicaragua e inició el principio del fin de la dictadura Ortega Murillo. Las protestas de abril demostraron el surgimiento de nuevas fuerzas sociales autoconvocadas, una nueva mayoría política que despojó al frente sandinista del monopolio de las calles. Entonces una dictadura institucional que estaba diseñada para gobernar sin oposición política reaccionó con la orden del vamos con todos de Rosario Murillo, que provocó el peor baño de sangre en la historia de Nicaragua en tiempos de paz. Y al convertirse en una dictadura sangrienta, el régimen de Ortega y Murillo perdió toda su viabilidad política. Ese día colapsó su modelo corporativista de alianza con los grandes empresarios sin democracia ni transparencia y se enterró la pretensión de heredarle el poder a Rosario Murillo en este año 2021 para convertirse en un régimen dinástico. La matanza de abril, mayo, junio y julio de 2018, perpetrada por policías paramilitares y activistas del FSLN. Dejó más de 328 asesinados, que tres años después permanecen en la impunidad. El régimen Ortega murió desde entonces atraviesa por una crisis terminal, porque no le puede ofrecer al país una solución ante la profunda crisis nacional que provocó, una crisis política, económica y social, agravada por la pandemia de la COVID-19. Y tampoco es una dictadura reformable. La única salida que esta minoría política armada, encabezada por Ortega y Murillo, le ofrece al país, es endurecer aún más el estado policial, desplegar más policías y paramilitares, como ha ocurrido este fin de semana, para evitar que el pueblo pueda expresarse y manifestarse en libertad. Y por el otro lado prometen unas elecciones el 7 de noviembre sin garantías de transparencia ni competencia política, apostando a que participe una oposición dividida, aún sin observación internacional. Con lo cual Ortega aspira a prolongar su régimen en el poder por unos años más, pero sin solucionar la crisis nacional. Y la lección más importante que dejan estos tres años de crisis es que Ortega ya no gobierna, sino que solamente ordena y manda. Pero no caerá por su propio peso, ni por la presión internacional, sino que puede seguir prolongando su agonía en el poder. En los próximos 60 días, Ortega no va a ceder una reforma electoral democrática con observación internacional. Y lo único que le puede arrancar al régimen el control del estado policial y una verdadera reforma electoral es el relanzamiento de la presión cívica nacional en las nuevas circunstancias de represión que vive el país. Esta es una responsabilidad de todas las fuerzas vivas del país, empezando por las principales fuerzas políticas y sociales que surgieron de la insurrección cívica, la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, que se encuentran divididas y sometidas a la nueva dictadura política de las casillas electorales de los partidos CxL y PRD. Y a estas alturas de la crisis de la oposición, es impensable la unidad en un solo bloque opositor. La única alternativa es la unidad en la acción de todas las fuerzas políticas y los precandidatos presidenciales que demandan la suspensión del estado policial y coinciden en elecciones libres y la salida de la dictadura del poder para relanzar la resistencia cívica. Esta es la demanda nacional que hoy está planteada sobre la Alianza Cívica y el partido CxL, sobre los empresarios y los líderes de la Iglesia Católica, Unidad en la Acción, para honrar la memoria de los que cayeron en la rebelión de abril, no por una casilla partidaria, sino por democracia, libertad y justicia, para salir de la dictadura Ortega Murillo.